Bueno, pues estamos muy emocionados y muy contentos porque ya llegó el evento del grito. Ya este fin de semana es y lo más importante es que aparte de la comida, del tequila, de la cerveza, del entretenimiento, de los mariachis y de todas las cosas que son tan características de nuestra cultura, hay un sinfín de recursos para nuestras familias y para nuestros jóvenes y los niños. Hay tantas cosas que ustedes pueden ir y pueden recibir información de cómo comprar una casa, incluso de qué recursos hay para que ustedes puedan comprar una casa. Pueden recibir información de cómo pueden registrarse a sus hijos en el seguro médico, sin importar si son nacidos aquí o no. Van a recibir información sobre qué pueden hacer para registrarse para votar, qué pueden hacer para proteger sus derechos. Van a recibir información sobre qué oportunidades hay para estudiar medicina, para ser enfermeros, para hacer entrenamiento para la construcción y recibir un sueldo que de verdad valga la pena y los ayude a salir adelante. Hay muchísimos recursos, muchísima información, cómo ahorrar para ahorrar energía y ahorrar dinero, acerca de la nueva Real ID que se puede hacer. Hay tanta información. Entonces no solo van y bailan y comen y se divierten y celebran su identidad y su cultura y sus tradiciones, pero también van y se llenan de recursos y de información y se abren las puertas a las oportunidades y todo en un mismo lugar, afuera del Moda Center este sábado y este domingo. No falten, vayan, celebren con nosotros y ganen premios, pero sobre todo ganen todas esas oportunidades que hemos puesto y que todas estas organizaciones han puesto para que nuestra comunidad salga adelante. Ahí los esperamos.